Le comento que tanto el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazaron un incremento salarial que no esté vinculado a la productividad. La propuesta original de aumentar el salario mínimo y desvincularlo de 148 leyes federales y de 864 artículos atados al minisalario no proviene del jefe del gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera sino del presidente Peña Nieto que incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el planteamiento de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores afirmó Basilio González Núñez. En entrevista el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos explicó que en el programa sectorial de la Secretaría del Trabajo se establecieron tres compromisos para mejorar las condiciones del salario mínimo, apuntalar el poder adquisitivo del minisalario, avanzar para que haya un solo salario mínimo para todo el país en lugar de los dos que actualmente se tienen y el tercer punto es desvincular el salario mínimo de todas las referencias legales que de alguna manera se han convertido en una limitante para que el salario mínimo crezca. Basilio dijo que el Consejo de Representantes de la Comisión que él preside ha venido trabajando con la Secretaría de Hacienda en las propuestas de reforma de ley que permitan la desvinculación de las distintas leyes al minisalario. Anticipó que para fin de año se prevé hacer una propuesta legal para desvincular este minisalario de todos los ordenamientos legales. Admitió que esto se debe hacer con cuidado para no afectar a los trabajadores. Por ejemplo, dijo, se afectaría a los trabajadores que tienen un crédito de Infonavit, puesto que si el minisalario se aumenta conforme a las propuestas que se han venido haciendo, resulta que para muchos empleados los montos de sus créditos tasados en salarios mínimos se volverían impagables. Son 4 millones 100 mil trabajadores que tienen un crédito de Infonavit con una deuda de más de un billón de pesos, precisó. Informó Felipe Gascon. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.